Bueno, el viento trajo a Zona Cero para el Teatro La Manzana, San Juan 1950, para ver Camerino, el viento afuera. Me dijeron que es un elenco de cuatro mujeres, así que vamos, esta vez la pegué. La seguimos. Bueno, nos dejaron entrar al teatro antes de que se esté por dar de inicio la función. Así que vamos a hablar un poco con los doctores, con las actrices, me parece que son todas mujeres esta vez. Vamos a ver si nos dejan. Permiso. Permiso. Ay, todas mujeres me tocó esta vez. Menos mal. La venía arrando yo con los elencos. Ah, viste. Matías tenemos uno. Sí. Mirá cómo me recibe. Siempre te vas a encontrar con mujeres. Matías Salas. Carmen. ¿Qué tal? Simena. Hola. Julieta. Hola. Carolina. ¿Vos más bien? No. Espera, voy a pedir que me repitan los nombres. Geruti. 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 Carolina. Julieta. Sofía. Simena. Carmen. Geruti. Sí, ya me gusta. Geruti. Bueno, chicas. Esperen. Muchas gracias, está re caliente. Quisas se me quise hacer el macho tomándolo rápido y no me salió. Bueno, quiero que me cuenten qué es esto de Camerino. Camerino porque en realidad la obra transcurre en el camarín de un teatro y cuenta un poco de eso, ¿no? Como estas actrices que están por hacer una obra de Lorca, por eso el viento afuera, que hace referencia un poco a esto, al texto de Lorca, están haciendo la casa de Bernarda Alba y bueno, pero la obra está contada desde el camarín. Ah, como si fuera una especie detrás de bambalina. No, no, fue a conversar. Como si fuera un pastel. Ese era el segundo nombre, tras... ¿Qué papel te toca en la obra? Esperen, te agarré justo. Bueno, justo me toca un papel que me encanta hacerlo. Soy... ¿De prostituta? No. Soy la dueña de un bar. Soy la dueña de un bar y al mismo tiempo soy actriz. Digo. Entra en el vestuario de la señorita en el encuadre porque es bastante llamativo. Sí, sí. Bueno, ahora voy a hacer una pasada por todas las actrices a ver que me cuenten que... Bueno, me voy a sentar acá. Primero, dale, contame un poquitito cuál es tu papel adentro de la obra. Yo vendría a ser a ver el último lejón del tar. Bueno, a todos nos tocó alguna vez. Sí, a todos nos tocó, pero a mí igual. Me toca siempre. Siempre. Bueno, en realidad es como que no soy una actriz, sino que me hacen actuar en la obra porque les falta una actriz. Entonces se me agarran a mí. Está ahí se prepo. Vení que no... Yo soy Isabel, soy terapeuta y en la casa de Bernarda Alba me tocó el papel de Bernarda. Me queda usted, señorita. ¿Cómo intimido? Yo me voy a ir acercando y intimido. Entonces va empezando a transpirar. Yo soy Cecilia, estudiante de la Escuela de Teatro. Hippie. Y... No, no sé, esto ya está de más, porque es el pedo. No. Todos los que estudiamos teatro somos hippies. Los sábados de agosto, 22 horas, y domingos de septiembre y octubre, 23 horas, seguramente. Ah, es un éxito. Es como que se le vivimos con todo. Sí, sí. Bueno. Nos vendamos unos cuantos días. No, no, si yo cuando entré había alguien que preguntó qué darán lugares, qué darán lugares y le dijeron no. Así que, claro, es un éxito. Hoy es el éxito. Es el éxito. Esperemos, esperemos que así. Y la provincia es un acero web.com, ¿o no? ¡Cero! ¿Viste cómo salió mentira? ¡Es que acero primero! ¿Saben por qué? Porque me ofrecieron un solo mate. No importa, las perdonamos. Recién termina Camerino, el viento afuera. Y como siempre, Zona Cero Web te está mostrando la intimidad de toda la farándula rosarina. Y ahora te lo voy a preguntar por última vez. ¿Por dónde lo viste? ZonaCeroWeb.com ZonaCeroWeb.com ¿Y por dónde va a ser? Por la única página web que te muestra la intimidad de la farándula. Por ZonaCeroWeb.com ZonaCeroWeb.com ¿Y por qué? ZonaCeroWeb.com